Valencia En tus cuernos el afán Quisiera En la tierra valenciana Mis sabores encontrar La blanca Paraca La flor de la mano La suerte Unida Almenro centro El turia de plata Y el cielo burguesa El sol valenciano Van diciendo amor Amores En Valencia Son floridos Como ramos de azahar Cherenes En Valencia Tus mujeres Con el alma suelen dar Pasiones En la tierra valenciana Cuando dan el corazón Tus hembras Ponen alma Y ponen vida En un beso de pasión Es la tierra De las flores De la luz Y del amor Valencia Tus mujeres Todas tienen De las rosas El color Valencia Al sentir como Perfuman En tus vueltos De la paz Quisiera En la tierra valenciana Mis sabores Encontrar Que el amor Que el amor No se volvió O sea En un beso de las rosas En los alegras en mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelos. Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel, luna de miel, luna de miel. En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol, brilla en la noche americana la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el canto y las guitarras una a una siguiendo la tuna con el rondador. Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay fe en la vida y el honor. Una canción guadalupana va por Jalisco y Veracruz para una virgen mexicana que hizo trono en la mañana de tu risa y de tu luz. México, México, bendita tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México, 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 entre las flores eres la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. Una aventura mexicana es la que vas a disfrutar. Si duras solo una semana, menuda semana que puedes pasar. En cuanto salgas de la duana, ya eres un mexicano más. Y si te gusta la jarana, con una paisana del brazo te irás. Y vive Dios, que como México no hay dos, donde hay valor, hay fe en la vida y el honor. México, 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 bendita tus mujeres. Bendita la canción. Bendita la canción. Bendita la canción.